Yo les suelto todo aquí y les voy a ir contando también otras anécdotas con famosos. Hay unos que son tan buena onda que también se pasan de buenas personas, la verdad. Fíjense, un día también Fernando Colunga, estando nosotros en estas grabaciones de Alborada o de las telenovelas de época y así. Fernando Colunga es muy directo, pero todo lo que tenga que ver con su vida privada nunca lo destapa. Eso no es novedad, pero nosotros como reporteros o como prensa siempre queremos tener una nota diferente, una exclusiva, algo. Pero ¿saben cómo se consiguen las exclusivas o un comentario de un famoso hacia uno? Es por la confianza que nos tienen. Fernando Colunga, siendo tan hermético, tan privado, que él no comenta nada de su vida personal, es muy educado y muy fino el señor. Él, de hecho, si, por ejemplo, estamos así cinco personas que queremos tomarnos una selfie y estamos así de, ¡Ay, sí, te la puedes tomar tú o yo me la tomo! Y así, y estamos jugando a que nos tomamos la selfie. Llegaba Fernando y decía, a ver, yo también me meto en la foto, pero como tengo el brazo más largo, préstame el teléfono y nosotros nos la tomamos. Y todos así como, ¿es en serio? Y yo, sí, él, inamable y educado. Pero no me vayan a preguntar, bromeaba con nosotros. Y son tantas horas, de verdad, de grabación en una locación de telenovela, que ya son parte de tu familia. Todos los que están en el foro, todos los que están conviviendo, desde directores, gente de producción, maquillistas, peinadoras, choferes, técnicos, iluminadores, la gente de tramoya, o sea, hay tantos departamentos en una producción que el actor, que es buena persona, pues saluda a todos. Y esa buena persona se llama Fernando Colunga. A él, sí, yo lo vi con mis propios ojos, soy testigo, de que él saludaba desde el señor, porque también hay gente de mantenimiento que barre el foro, que limpian, desde las personas que hacían el aseo hasta la productora Carla Estrada, a todos saludaba. Entonces, ahí es cuando uno como reportero, como periodista, respeta la privacidad del sujeto en cuestión, en este caso de Fernando, que no le gusta hablar de su vida privada, lo respetas, pero el señor se da a respetar con sus acciones, con siendo educado, con esa caballerosidad, porque la verdad lo distingue, sí. Y entonces, yo recuerdo que en otra ocasión que lo estaban haciendo, pues ya saben que la patillota, era así para las telenovelas de época, y a él le había gustado mucho, cómo lo había definido, pues el pelo y la patilla y todo, la peinadora. Y entonces, él, yo lo vi porque lo iba a entrevistar, y a la peinadora le decía, ¡ay, me dejaste hermosa la patilla! O sea, eres una diosa, pero la más hermosa eres tú, y eres una princesa. Gracias, bella dama. Y la abrazó y le daba un beso, y la otra roja, morada, así de... Y ya luego le decía a la compañera peinadora, ¿grabaste eso? ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¡Claro que no! Le dijo, claro que no, me quedé muda, igual que tú, de ver que te chuleó. Él se fue contento, y me dijo, ¿viste, viste? Cuando tengas oportunidad, dilo, dilo. Porque realmente todos dicen que es un pesado, y no. Y no, él no es un pesado. Él sí hace mucha precisión, que no quiere hablar de su vida privada, pero él es claro, transparente, y sin nada que lo pueda obligar a lo que no quiere. Así es que cuando no quiere hablar de su vida privada, que ha sido muchos años y en muchas telenovelas, y a lo largo de su vida, se le respeta porque es cálido y porque es amable. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros... ¡Calla!